Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Hoy nos encontramos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Ah, Carlos, ya sé dónde andas. Andas en el parque Las Brisas. ¿Y qué andas haciendo por allá? Pues bueno, déjame decirte que aquí en el parque de Las Brisas, pues bueno, se está llevando, ya se terminó, ya está lista la perforación para dotar de agua potable aquí en Zaguayo, Michoacán. Más agua, más agua para los zaguayenses. Sí, se han hecho inversiones en agua potable. Y bueno, nos mandaron la nota, pero qué mejor que venir a verla, venir a ver qué fue lo que nos mandaron y nos mandaron este boletín, pero con imágenes propias. Zaguayo, Niche 20 de octubre del 2023. El gobierno municipal de Zaguayo, presidido por el doctor Manuel Galvez, continúa con los trabajos de perforación en la colonia Las Brisas, los cuales están avanzando de manera constante. Este proyecto, que involucra la instalación de una bomba de agua, motor y tubería, se suma al éxito de la perforación de San Onofre, la cual fue inaugurada en meses anteriores. Estos esfuerzos conjuntos están destinados a cumplir el compromiso de brindar acceso constante y confiable al suministro de agua potable a los residentes de Zaguayo. La mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos es una prioridad fundamental para el municipio, y estos proyectos son un testimonio del compromiso constante en esa dirección. Bien, pues bueno, ese es el boletín que nos mandaron. Hoy venimos a ratificar, a ser testigos de esto, y pues ya está lista, mira. Ya prácticamente nada más falta el equipamiento, que no es nada barato. Ya está lista la bomba, ya está ya la bomba sumergida. Ya se ha colado para que se quede aquí. Desde luego yo creo que van a tener que acordonar aquí poquito, pero ya está listo, ya está listo aquí en el Parque de las Brisas. Fíjate, ¿quién iba a decir que dentro del Parque de las Brisas iba a encontrar agua? Y encontrar agua es como encontrar oro en estos nuevos tiempos. Y bueno, qué mejor que aprovechar. Mira, tú sabes que son muy pit friendly, y los perritos cómo juegan, cómo se la pasan aquí en el parque. Y habiendo agua potable, híjole, pues va a haber siempre el agua. Así que ya llegó la constructora que está llevando a cabo los trabajos, y ya prácticamente ya está listo. Llegamos a la hora del desayuno. Llegamos a la hora del desayuno, pero ya prácticamente ya está listo, mira. Ya no más, ya tiene la bomba, ¿verdad? Sí. Ya tiene la bomba, ya han sellado, ya no más falta la conexión a luz. O a ver, platícame, ¿qué falta ya para sacar agua? ¿Qué falta, qué falta? Ahí viene, ya no más se va a poner, vamos a poner el tren de descarga, para ahorita vamos a sondear, poner el tren de descarga, prenderla, ver el nivel estático, y ya sale. ¿Ya tiene conexión del transformador? Ya está la conexión, ya tiene energía. Ah, esa ya, ya está energizado. Entonces ya no más falta conectar a la, ¿dónde va, dónde va la tubería principal? Aquí. ¿De ahí sale? De aquí sale, es el tren de descarga. Ah, ok, ¿y hacia dónde va el tubo? ¿Dónde está? Sí, sí, no sabemos dónde está la persona. Ah, bueno, ya le toca ya al agua potable para meterla de ahí y darle. ¿Cuánto tiempo ya estará lista esta? Esta nosotros nos tardamos aquí, yo creo, como unas dos horas. Necesitamos ver el nivel estático para poder dejar la presión de agua como va a quedar. Ok, ¿cuántas, cuántos encontramos aquí de agua? ¿Cuántas pulgadas? Solo cuatro, cuatro o seis pulgadas. Seis pulgadas. Eso equivale como para abastecer bastante gente, ¿verdad? Sí. Entonces nos sacamos la lotería. Sí. Porque, bueno, no es fácil, ¿no? En la perforación no siempre se encuentra agua. Es cuestión de suerte. Y hoy se ha encontrado agua aquí ya en las brisas. Seis pulgadas. Seis pulgadas dio el aforo. Y ya estará listo para próximas fechas. Ojalá que antes de diciembre, ahora para las fiestas de Zaguayo, ya esté lista la perforación. Y que poco a poco se vaya solucionando el tema del agua. Hay que hacer inversiones. Y pues ahí está el gobierno de Manuel Galvez haciendo inversiones en agua potable en Zaguayo. ¿Quién lo diría? San Felipe. Y hoy aquí en las brisas también. Así que, pues ya llegaron. Llegamos a hacer reportaje a la hora del desayuno, ¿verdad? Pero, bueno, ya están acabando. Ya van a acabar. Y ahí está la tubería. Mira, ya trajeron la tubería para dejar todo al 100, todo colocado. Nuevecitos, nuevecita la tubería, mira. ¿De cuántos pulgadas es estos tubos? ¿Ese de cuánto es? De cuatro pulgadas. O sea, que va a llevar buena presión. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, la presiona más. Así que, pues, ahí está. Ahí está para que lo vayas viendo. Y, desde luego, como siempre lo decimos, la mejor opinión es la tuya. Déjame en los comentarios. Sobre todo, todos mis paisanos de Zaguayo, Zaguayo, primo, primo, primo. ¿Cómo va a estar este tema de agua potable? Ojalá. Ojalá ya se solucione que ese ha sido el objetivo del doctor Manuel Galvez, que siempre lo hemos cuestionado y cuestionado y cuestionado. Así que, desde hoy, desde el parque, desde el parque de las brisas, que aquí vine muchos años a echar novia, eh, mi Juanito, por acá en Zaguayo, primo, 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 ya va a haber agua. Y ojalá que la fuente alcance hasta que para que la fuente también tenga agua. ¡Vámonos! Hasta la próxima. Deja tu opinión, comparte, el mejor comentario es el tuyo, así que déjalo, déjalo, déjalo. ¿Qué opinas de que hay agua ya aquí en Las Brisas en Zaguayo?